Hola a todos y bienvenidos una vez mas En esta ocasión les traigo una sección de reparación de reloj QQ He decidido volver a poner en operación a uno de los grandes Porque este fue el primer reloj QQ que yo adquirí Y fue con el que aprendí lo poquito que se sobre reparación de relojes QQ Cabe mencionar que este reloj me estuvo trabajando durante bastante tiempo Se puede decir que unos 3 o 4 años Hasta que uno de sus engranes principales se barrio Entonces este reloj QQ presenta una maquinaria muy muy antigua No como los primeros relojes QQ que hicieron Pero si es una maquinaria que no es muy moderna Que digamos Entonces vamos a repararlo A hacerle justicia para echarlo a volar y volverlo a sus tiempos gloriosos Y verlo operar de una vez por todas ¿Por qué elegí comprar un reloj QQ de esta naturaleza? Primeramente me había documentado un poco antes de adquirir la primera pieza Y decidí que la mejor manera de aprender a reparar O conocer el funcionamiento de los mecanismos del reloj QQ Tendría que ser un reloj de lo más complejo posible En este caso es un reloj QQ de 3 pesas Si es de 24 horas de duración o de 8 días es irrelevante Ya que las maquinarias son muy similares Nada más que la de 8 días es un poquito más fina Que la de 24 horas Es la única diferencia ¿Por qué elegí un reloj QQ que tuviera 3 pesas? Porque es la parte más compleja Que va a tener un reloj de esta naturaleza Y también tenía la curiosidad y la duda de saber Cómo trabaja el apartado musical o el mecanismo En sincronía con lo que es el reloj y el pájaro QQ O pájaro automata Gracias a este reloj Pues aprendí lo poquito que sé sobre reparación Y en este momento le vamos a dar justicia Le vamos a hacer justicia Para que vuelva a su tiempo de operación Vamos a proceder a desarmarlo Para... Para proseguir con esta reparación ¿Cómo desarmamos un reloj QQ? Pues primeramente vamos a retirar sus cadenas En este caso No me importa si se... Se va a encordar las cadenas O no Porque no lo voy a transportar Eh... No lo voy a transportar Aquí lo que voy a hacer Es retirar por completo su maquinaria Si se encuerdan Si se encuerdan Y únicamente al momento de armarla Lo vamos a poner en su posición Original Ok Antes de desmontar la maquinaria Hay que quitar lo que es este engrane Que sujeta lo que son las manecillas No importa si después nos confundimos Y no sabemos en que posición Este la manecilla más corta y la más larga Porque vamos a poner a trabajar lo que es el mecanismo Lo vamos a poner a trabajar Y depende cuantas veces cante el reloj Es la... La... Posición Donde vamos a colocar las manecillas Así que no importa realmente Como las estemos Eh... Colocando de principio Porque ya el mismo reloj nos va a decir En que posición Esta Cuando suene la media hora El pájaro va a ser una vez Pero cuando suene la hora Va a cantar el número de veces De acuerdo a la hora Y es en el momento Donde vamos a colocar nosotros Nuestras manecillas Así que vamos a proseguir A proseguir a desarmar esto Ok Vamos a proseguir A desarmar nuestro reloj Hay que tener cuidado Con las piezas que estemos quitando Porque hay piezas muy pequeñas Como es el caso de De este engrane De este tornillo de sujeción De manecillas Su rosca es muy fina Y va a ser muy difícil encontrar Su reemplazo Salvo que tengas otro reloj Que tenga el mismo diámetro La misma longitud Vas a poder Reemplazarlo Mientras Es muy difícil Así que Hay que tener cuidado Donde dejamos Nuestras piezas Te recomiendo tener Alguna especie de botecito Donde puedes estar echando Las piezas que vas quitando En este caso Pues yo tengo la mesa Totalmente limpia Así que no me afecta No me repercute Si Si voy a perder las piezas Ya que esta mesa La dejé exclusivamente Para hacer este Este trabajo Ok Una vez que quitamos Lo que son las manecillas Vamos a proceder A liberar Lo que es la tapa Antes de desmontar La maquinaria Hay que quitar Estas varillas Que estas mirando Aquí en este momento Hay que retirar estas varillas Ya que nos van a impedir Sacar lo que es la maquinaria Tanto la La del músico Como la del pájaro Cucú O automata Nos van a impedir sacar Pero eso se quita de una manera muy fácil Esta varilla Nomás se endereza Y la sacas Hacia arriba Como una L Y ya la maquinaria Se va a liberar En ese sentido Vamos retirando Tapa trasera Le veremos su gong Y aquí lo único que sujeta La maquinaria Son estos cuatro tornillos Aquí tenemos uno Este no tiene Aquí tenemos otro Y aquí tenemos otro más Son cuatro tornillos Nada más Que más no va a estorbar Esta Esta vara de acero Que es la que activa la música Cuando termina de cantar el pájaro Esta varilla se dobla hacia la derecha Y libera el sistema El mecanismo Musical Este mecanismo ya lo reparamos En su momento Encontramos una Una cajita musical Suiza Que tenía un sistema de escape Compatible con este sistema musical Y quedó reparado En teoría Si yo le jalo La cadena En el gancho donde va la pesa No tendría por qué moverse Si al contrario Trabajar el mecanismo Ok Este es el del reloj Ok Como ven Esta trabajando De una manera Suave Sin lios Vamos a revisar el del pájaro Cucu Que también está trabajando Pero Es engañoso Ahí se 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 Trabó El El La parte del pájaro Cucu Pero La vamos a ejercer presión A ver si 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 Cede No 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 Trabajando sin vio Mienta vamos a proceder A quitar la maquinaria Lo que es la varilla quitar esta varilla y antes que eso vamos a quitar los ganchos de sus respectivas puertas tanto del músico como el del pájaro automata ok, para retirarlo como les comenté nada más se endereza un poquito esa lamina como L y se le ejerce presión hacia arriba ahí el pájaro ya quedó liberado y esta puerta está libre vamos a hacer lo mismo con el apartado del músico bueno ya se liberó nos ganó el jalón vamos a continuar ahora con la parte de del mecanismo esto lo vamos a enderezar que ya una vez armado se va a tener que calibrar se va a tener que calibrar la acción de la música porque esta varilla es encargada de eso de activar la música una vez que que el pájaro automata finaliza su operación está liberada la varilla está liberada la varilla de acción de acción de la música y no más falta quitar los tres tornillos que restan de la maquinaria para poder sacarla igual teniendo cuidado de no doblar mucho esta varilla esta varilla se encarga de silenciar la música mientras el pájaro automata está cantando cuando el pájaro automata deje de cantar esta varilla libera el sistema de escape que está aquí este abaniquito o venterol yo le llamo sistema de escape esta varilla lo atrofia cuando la varilla se quita la música empieza a funcionar y la música obviamente se detiene con otro sistema que está aquí ok vamos a proceder aquí está la maquinaria otra cosa muy importante para poder liberar la maquinaria tengo que retirar lo que son los estos ganchos y argollas para poder sacar lo que es la maquinaria porque la misma la misma caja me va a impedir retirar estas argollas el del pájaro cucú ya se recorrió un poquito y es suficiente para quitar lo que es la argolla pero lo que es el el pájaro el movimiento del del tiempo aún falta retirarlo entonces que hay que hacer para retirarlo ejercer la presión hasta que avance un poco más de lo de lo debido y yo pueda retirar lo que es el eslabón de la cadena del gancho de la argolla así que le voy a dar un poquito más de presión y voy a pausar el video para proceder ya una vez que se que ha recorrido lo que es el gancho de la argolla procedo a para retirar la maquinaria normalmente un eslabón de cadena no tolera mucho movimiento así que al la tercera o cuarta vez que se retire la cadena que se abre el eslabón normalmente se va a terminar quebrando si yo enderezo este eslabón si enderezo el eslabón va a terminar partiendo porque es un eslabón de acero el acero no permite muchos dobleces sin que sufra un daño ya irreversible me refiero a ese eslabón en particular este ya está retirado no falta el de las horas al mecanismo musical no le afecta ya que es un un sistema independiente de la misma maquinaria está enlazado únicamente con la varilla que les mostré de un principio pero fuera de eso es un mecanismo totalmente independiente de lo que es el mecanismo del reloj así que si lo dejamos no nos afecta en lo más mínimo para poder desmontar lo que es la maquinaria ok ya quite el siguiente gancho en teoría ya puedo liberar lo que es la maquinaria sin problema listo listo está su maquinaria liberada y aquí podemos ver el engranaje completo como podemos percatarnos aparenta haber agarrado algo de óxido pero realmente no es no es óxido sino que en algún momento esta maquinaria fue limpiada con vinagre y no con alcohol isopropílico entonces el vinagre no sé si por su su consistencia o o saborizante que le echan a manzana deja esa esas esas marcas o ese acabado pero realmente no es óxido sino que es como algo que está por encima vamos a aprovechar que desarmamos esta maquinaria para para pegarle una limpieza con alcohol isopropílico que es el el material que yo recomiendo para para generarle una limpieza a este tipo de maquinaria se le talla con alcohol isopropílico y con un cepillito de cedras de plástico ahí está el pájaro automata de cerquitas y podemos ver el el pequeño movimiento automata que tiene que es abrir el pico cuando la cola se mueve ok de hecho les muestro la manera más fácil de saber si una maquinaria funciona o no tú le generas presión en uno de sus engranes y como ven el péndulo trabaja sin problemas y el otro mecanismo es el del pájaro cucú cada palanca activa una flauta esta es una aquí está otra este martillo es el que hace que suene el gong ahí se trabo ya dependiendo la hora que tenga son las veces que va a sonar está trabado y ahora regresa el pájaro a su posición aquí vemos la música del del otro reloj que va a estar trabajando sin líos porque ya quedó liberada de la maquinaria entonces aquí vamos a trabajar su música que va a estar Ahí se nos salió la cadena de su origen Igual es un problema común también eso La gente cuando mueve el reloj de esta posición Lo trae de manera horizontal Tiende a salirse la cadena de su origen Entonces ¿Cómo lo recomoda? Pues hay que desarmarlo así como lo tengo Y únicamente brincar la cadena A su posición de trabajo Ahí no está en su posición de trabajo Pues ya que lo arme el reloj Voy a tener que ajustar eso Pero pues Quería mostrarles su operación Y pasó eso Ok Vamos a proceder a Desarmar la maquinaria Para sacar sus engranes de acción Vamos a empezar retirando su corona Como les comentaba Esto es lo sencillo de esta corona Trae su Su Tornillo para aflojarse Y se retira de esta manera Aquí tenemos la corona Son totalmente intercambiables De hecho se puede adaptar esta corona A otro mecanismo que tenga el mismo diámetro Para hacer el movimiento de otras piezas Realmente la corona es un engrane De ocho dientes Únicamente un poco Complejo Un poco elaborado Únicamente cumpliendo la función Que es la activación Con este engrane Se activa lo que es el gong Y ambas flautas Por cada media hora U hora Así de simple es su operación Para Liberar lo que es Los engranes Aquí si hay que tener un poquito más de cuidado Ya que Hay que quitar estos Hay que retirar Estas tuercas hexagonales Y levantar la maquinaria A tal suerte Que se alcance a liberar Lo que es el El engrane Y así como se retira Se tiene que volver a poner Al retirarlo Se nos van a mover Bastantes Bastantes piezas Entonces Nos va a repercutir Al momento de armarlo No tenemos una base montada Para Quitar la pieza Con comodidad Y volverla a acomodar Pero Esta es la manera Que tenemos de trabajar Nosotros a mano Así que Vamos a aprovechar Que ya desarmamos Lo que es el mecanismo Para efectuar Lo que es un Un mantenimiento De Nuestro reloj De nuestra maquinaria Y vamos a aprovechar Para ver Lo que es el proceso De armado Completo De la maquinaria Del reloj Y su puesta en marcha Vamos a aprovechar También para Para reparar Su flauta Pero yo creo Que lo voy a hacer En un Video Anidado A este mismo Esto únicamente Va a ser para Para armar Lo que es su Su El reloj Junto Junto con la puesta en marcha De lo que son Sus cadenas Y Y su mecanismo En su caja Entonces vamos a hacerle Un baño De alcohol Isopropílico Y procedemos A armar Lo que es el reloj Vamos a necesitar Obviamente Alcohol Isopropílico Cepillo Brocha Una bandeja Para no hacer Mucho vertedero De alcohol Entonces Proceso sencillo Vamos a empezar Con la brocha Efectuamos Un Una empapada De alcohol En la brocha Y le pegamos Una pequeña Una pequeña Llega A la maquinaria Lo tallamos De esta manera Igual le recomiendo Usar Una mascarilla Para que No estén oliendo Lo que es el El aroma Al alcohol Que trabajen Protegido Otra cosa Que les quiero comentar Es que Una vez que realizas Lo que es el El lavado De la maquinaria Con alcohol Inclusive La maquinaria Requiere menos peso Para operar Requiere menos peso Para operar Y Puedes usar Las pesas originales Que Que presente El mecanismo Si la maquinaria Es muy vieja Pues igual Te recomiendo Usar un peso Un poquito Más elevado Entonces Si tiene Alguna Pesa De 220 gramos Le puedes poner Una de 275 O el caso Que tenga Una de 275 Poner una pesa De 320 gramos Y así La puedes ir Llevando Otra cosa Más que se controla Con el peso Es la velocidad De operación Del movimiento Ya sea Que el pájaro Cante Más rápido O más lento Y en el caso Del movimiento De las horas La consecuencia Va a ser que Va a tener que Bajar O subir Su péndulo Para calibrar Lo que es El ajuste Fino De las De las horas De las horas Ahí ya Con el isopropilio Que miren Cambio Totalmente La maquinaria Y Las manchas Ya son En minoría Claro Aún presentan manchas Un poquito Más al fondo Pero pues Ya es menos Igual La mancha No nos afectan Lo que es La operación Del reloj En absoluto Pero La estética De la maquinaria Pues si Si Es un determinante Mira aquí De hecho Si lo limpia Completamente Si logra Quitar Lo que es La mancha Vamos a efectuar La misma operación Aquí En esta parte Y queda Y queda Completamente Limpio Limpio Entonces Tal suerte Que si sumergimos La maquinaria En alcohol Y lo estamos Tallando Y lo estamos tallando Hoy mismo Nos quedaría Totalmente Limpia La maquinaria La maquinaria La maquinaria Para lo que es Lo que es Su mecanismo Usamos un aceite Llamado Penetrol Es algo Parecido Al Moebius Se puede decir Que Te entra La consistencia Del WD40 Para aflojar Todo O el Moebius Que es especial Para relojes Pero la Característica De ese aceite Es que Penetra Tiene un poder De penetración Muy Muy grande Tal suerte Que tienes Que usar Guantes Para utilizar Ese aceite Porque Penetra En tus Huellas Dactilares Y ahí Permanece De tal suerte Que si te limpias La mano con jabón No va a ser suficiente Para quitarlo Entonces Recomiendo ponerte Guantes Y usar un aceite Un lubricante Similar Al Penetrol Es un aceite Industrial Que se usa En Maquinarias De altas Revoluciones Para lubricar Maquinaria De alta Revolución Entonces Aquí Esto no es De alta Revolución Es un Mecanismo Sencillo Creo que con esto fue suficiente Claro Lo ideal es Desarmar Completamente La maquinaria Y limpiar Pieza Por pieza Pero es un proceso Bastante tedioso Y tardado Entonces No estamos aquí En el caso ideal Sino en el caso funcional Yo quiero que la maquinaria Quede Trabajando Y funcional Y para eso No es necesario Desarmarlo Completamente Ya que no tengo Engranes Barridos Ni Piezas Que no estén Funcionales Muy bien Salto esta Le pegamos Un pequeño Como ven En el col Hace muy bien Su trabajo Con la pieza El reloj Y Me quita el acabado Aparente De óxido De De lo que es el vinagre Hay que ver En excelentes condiciones Vamos a proceder A limpiar la parte trasera Ese alcohol Isopropílico Hace milagros 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 Gracias.